Música Ecoalf es una marca de moda española, es una marca que nació hace 10 años con el propósito de crear un nuevo modelo de moda que fuese realmente respetuoso tanto con el planeta como con las personas. En todos estos últimos años hemos desarrollado más de 300 materiales hechos a partir principalmente de residuos o de materiales naturales pero de bajo impacto y siempre fabricando todos nuestros productos con los más altos estándares tanto de sostenibilidad, tanto en gestión medioambiental como en responsabilidad social. Hemos conseguido ser líderes en el mercado demostrando que hacer moda de manera responsable es posible. Nos hemos dado cuenta en los últimos meses, en este último año que hemos pasado tocados por la pandemia hemos tenido la oportunidad de ver como por primera vez en los últimos 100 años el planeta marcaba un descenso de las emisiones de CO2 que nunca jamás había pasado porque durante todos estos últimos 100 años siempre todos los años ha habido un aumento de emisiones de CO2 y esta vez por primera vez cuando hemos parado todo, cuando se pararon las ciudades la naturaleza cogió fuerza, recobró la vida, vimos cómo los animales se acercaban a las ciudades, cómo la naturaleza volvía a tomar posiciones y cómo las emisiones de CO2 han bajado. Esto unido a toda la crisis tanto sanitaria como económica que va a traer toda la pandemia nos ha devuelto un poco a preguntarnos, a hacernos preguntas muy internas de qué está pasando, cómo estamos, qué forma de vida estamos teniendo y nos hemos dado cuenta que en un momento en el que debido a la situación económica a todas las consecuencias que ha traído esto, ha habido una reducción de consumo ha habido mucha industria que está muy afectada por esta reducción de consumo y sin embargo hay informes que demuestran que las empresas que han seguido creciendo y que han sido realmente, que se han mantenido son las empresas que tienen un propósito detrás aquellas empresas que tienen unos valores y que hacen que la manera de hacer las cosas sea realmente responsable y eso ha creado un vínculo con los clientes finales y es verdad que nosotros como empresa responsable, como empresa de impacto hemos notado cómo ha aumentado la demanda y lo sabemos no solamente por nosotros sino por todo el sector de impacto, cómo ha habido una aceleración de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad Dentro de todo esto entendemos que las tendencias que vienen de cara a futuro que vienen un poco provocadas por este último movimiento y por este último empuje de esta urgencia que tenemos por cambiar las cosas porque somos conscientes que no podemos seguir abusando de este planeta como si fuese algo totalmente ilimitado sino que somos conscientes que el planeta tiene sus limitaciones por lo tanto una de las grandes innovaciones que esperamos que se den es que sobre todo que tengan que ver con modelos de negocio esa nueva forma de pensar la industria dejar de pensar que la producción tiene que ser una producción lineal y pasar a esos modelos de producción en economía circular que hacen que la materia prima después de convertirse en un producto vuelva a poder convertirse de nuevo en materia prima que esos productos duren más tiempo en el mercado que las personas lo puedan utilizar más tiempo incluso la forma en cómo se utilizan los productos cambiar de una economía lineal a una economía circular implica plantearse retos como por ejemplo el que las prendas dejen de ser una propiedad y que empiecen a ser un servicio que pueda usarse y que pueda usarse por muchas personas esta sería una de las cosas que podemos hacer yo creo que el tema de la pandemia nos ha devuelto lo que decía antes, el CO2 otro de los grandes retos que tenemos todos es cómo trabajamos cómo creamos nuevos modelos de producción de materiales que nos permitan emitir mucho menos CO2 consumir mucho menos agua nosotros estamos trabajando muchísimo en este aspecto y creo que toda la industria de la moda se tiene que mover principalmente en qué tipos de materiales estamos utilizando solo materiales sostenibles procesos que impliquen reducción de CO2 y de agua economía circular, ecodiseño optimizar los recursos optimizar la eficiencia energética en los procesos y por supuesto ir hacia nuevos modelos de negocio muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando esperemos que lo disfrutéis os mandamos un abrazo muy fuerte porque no tenemos otro planeta no tenemos otro planeta y además, antes de al aquelar lo que nos permite además esperemos que losgruppes patrimoniales amén Gracias por ver el video.